Estos tíos quieren volar algo. Estos no son los hippies que estaba buscando. ¿Qué estabas haciendo aquí, agente Barnes? Alper tiene un archivo del gobierno sobre ti. ¿Qué? ¿Y qué dice? Es muy exhaustivo. ¡Santo cielo! Estos tíos están enfermos. Nick, vámonos de aquí. Sí. El agente Barnes vino aquí buscando a Boomer. Buscándome a mí. He tenido al ejército de Estados Unidos, al FBI y a la policía detrás de mí. La ATF. ¡Esos son nuevos! Seguramente lo capturaron mientras repostaba. Mierda, tío. Cuando regrese, tendré que informar de que lo hemos encontrado. Alper pagará por esto. Para que lo sepas, el Tony Alper que yo conocí no sería capaz de hacer esto. Los tipos estos están chiflados. El agente de la ATF, Barnes, trabajaba para Dows y Stoddard. Tenía un dossier sobre Boomer y fue al campamento de Alper a buscarlo. Probablemente creía que Boomer le llevaría hasta mí. Poco probable. Pero merecía la pena enviar a alguien. Parece que Alper le preocupa que Barnes se entere de su disparatado plan de empezar una guerra civil. Así que, manda que lo maten. Y lo torturen sin razón aparente. No es que supiera nada. Lo menos que puedo hacer es llamar al número de avisos del FBI. No es que sea pertenecer...